¿Qué es el rewilding? Rewilding se define como reasilvestramiento o renaturalización, es decir, volver de alguna forma a lo original. Este era un lugar donde por casi un siglo se desarrolló la actividad ganadera. Y el rewilding surge desde la perspectiva de creación de un parque nacional, donde en el fondo a partir de una condición de degradación de este lugar asociado a un exceso de ganado en el territorio, una sobrecarga animal, un sobrepastoreo, una mala relación, por decirlo de alguna forma, con las especies del lugar, nosotros en el fondo planteamos una reconversión, un cambio para restaurar este lugar a su condición lo más cercana a su condición original. ¿Qué hicimos? Buscamos la remoción de los cercos, buscamos que el guanaco, que estaba ocupando sectores altos, recuperara esos lugares que había perdido producto de la actividad ganadera. La presión de caza sobre el puma se redujo, es decir, nosotros entendíamos que el puma tenía que recuperar su rol de depredador en el sistema. El puma al predar sobre los guanacos empieza a ofrecer comida a especies carroñeras, como el cóndor, como los zorros, como los armadillos. Y en las áreas de bosque, por ejemplo, el huemul, que había estado desplazado, por el ganado, por la presencia de perros, por las enfermedades que el ganado le transmite. Entonces, el hecho de recuperar una especie, se genera una serie de efectos en cascada que en el fondo está recuperando la especie, las interrelaciones entre ellas e incluso hay efectos que desconocemos, es decir, la recuperación de las poblaciones de Ñandú probablemente tengan un impacto, tengan un efecto sobre la distribución y la dispersión de semillas de especies de la estepa. Hay sectores muy dañados, pero hay sectores donde es evidente el cambio, no solamente por el retiro de cercos, sino que también por la ganadería. Se retiró la ganadería y hay zonas de recuperación de pastizales. Como veníamos de una historia ganadera, de una historia de los puesteros, los ovejeros, lo que hicimos fue incorporar a algunas de las personas que ya estaban en el territorio, que se desempeñaban cuidando ganado, como ovejeros, como vaqueros o incluso como leoneros, personas que se dedicaban a matar a los pumas, porque en ese momento eran las actividades que se desarrollaban en el territorio. Antes trabajaba de cazador de pumas, con duro de estancia. De 14 años yo empecé a correr pumas. Mi papá me enseñó a seguir los pumas, y a enseñar los perros, todo, y saber cómo el señor cociera un rastro fresco, viejo, o todo lo que había que hacer con pumas. Lo que más me gusta es explorar y tratar de, bueno, lo intrigante es de armar trampas cámaras y saber qué es lo que hay a pillar ahí. Hay muchas cosas que no las ves, bisones, zorros. Gato Monté, gato colo-colo, por ejemplo, vizcacha, puma. Entonces todo eso se nota, y va sacando una estadística de qué es lo que hay, qué es lo que se ve. Darle espacio a los silvestres y permitir que, por un lado, las especies recuperen sus espacios originales, aumenten sus números, se redistribuyan, pero además de eso, se reestablezcan las interacciones entre las especies. No vamos a arreglar el mundo de que mañana llevamos hartos cientos de años haciéndolo a pedazos, así que hay que darle tiempo. Hay más conciencia, yo creo en eso. Este es uno de los tantos lugares en el planeta que está dañado, o que ha sido dañado. Entonces es importante que la gente, las comunidades, el trabajo que se hace en términos de educación. No podemos hacer o pensar en conservación o en recuperación de la naturaleza si excluimos al ser humano de ello. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser parte activa y debemos maximizar los esfuerzos de forma a integrar las comunidades, las personas, en estos esfuerzos de rewilding, de puesta en valor de las especies, de puesta en valor de la naturaleza, de puesta en valor de nuestros parques nacionales. Gracias. 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 Gracias.